Adelé pues, vamos a entrar por ahí con más música, otro de los temas rancheritos con mucho cariño Siéntale bonito compañeros, más o menos así, vínale Madrecita linda, guardo tu reboso Con tanto cariño y con mi devoción Madrecita linda, qué maravilloso, si yo me lo primo, se oye el corazón Cuando fuiste niña, cubrió tu cabeza Entrabas al templo con él a rezar Cuando fuiste novia, cubrió tu cabeza y enjugó tu llanto, si te veo llorar Cuánto te extraño, madrecita Y échale, nobleza Tu reposo, madre, me sirvió de cuna En él fui en tus hombros, como en un trincal Con él me cubríse del sol y la luna Él era mi cielo, era mi jacán Él fue tu mortaca, madrecita mía La muerte en el rancho, en la noche llegó Te arrupo en su sombra y miro tu agonía Y el viejo reboso, también te lloró La muerte en mi mujer La muerte en mi mujer